Estamos de nuevo con Don Teodoro Hoy andamos ayudándole a tapiscar la milpa Por ahí se encuentra él Tapiscando también Lo vino a ayudar El torero, por ahí anda el torero, ¡torero! Ahí anda el torero Tapiscando Y ya tenemos El primer saco lleno Ahí tiene los otros sacos El señor para jalar Ya tapiscamos de ahí para arriba Así que aquí llevamos el corte ya Ya casi llegamos a la mitad De la tapisca, de la milpa Ahorita Don Teodoro dice que le trae el caballo Para empezar a jalar Así que él va a jalar Un par de viajes en el caballo Ahí le estaremos mostrando Cuando jale En el caballo Así que Ahí vamos Ahí voy Por ahí viene Don Teodoro ya Con el caballo Todavía no hemos terminado de tapiscar Pero dice que ya va a empezar a jalar Los primeros viajes Ahí viene Don Teodoro con el caballo ya Vamos a ver como es que va a cargar él Como es que lo va a llevar Y entonces Don Teodoro como vamos a hacer Va a echarlo allí O los sacos para meter ahí Un saco Amarra ahí Que le ayude el torero El caballo viene lleno de mozote El pelo Y entonces vamos a ayudar a ver como es Un saco para meter ahí Y entonces vamos a ver como es que va a dar un caballo Y entonces vamos a ver como es que va a dar un caballo Un hombre Que mucho le huele a ver Don Teodoro Tiene que trabajar menos ¿Qué crees? Para que llegue a los 100 Y cuando cumplen los 100 vamos a tirar fuertes ¿Qué crees? Ah ¿Por eso? Un hombre le huele a ver Los 100 y 700 días Ya no es que se siga desgastando Ahi Cada vez que hace este pedazo de nilpa Y no va a llevar más Vamos ahí Tenemos que trabajar los jóvenes pero te llevo el doble cada vez en igual entonces nos vemos igual igual y aquí no no vamos a ver cómo amarrar esta onda algo me olvidaba ay vamos a verga no te voy y ¡Esto es merón! ¡Oh! ¡De alta banda! ¡Ahí está! Todavía te acordás, torero. Ahí está. Bien amarrado. El caballo se ha llenado de... de mozotes. Bien pegado al pelo, mano. Como que... Pirigallo y toda onda. Luego no lo han dado, pero... ¡Qué lindo! Joder, la vez pasada, cuando traíamos maicillo de allá... Por venir con la mula... Nosotros detrás, cuando le traíamos maicillo del sitio... Y ya no venía la mula con la... Con la carga debajo de la panza. Y nosotros veníamos adelante. Ahí se va allá. Ahí se va allá. Ustedes adelante jalando la mula... Y la mula con la carga en la barriga, debajo. Es que la mula, como ya era de noche... Como las 7 de la noche... Nosotros veníamos adelante. El camino es más rápido. El camino es más rápido. La mula es más rápido. Y se va... Pase la pareja o pasta por debajo. Y traía... El jaco de maicillo debajo del lado. Vamos a disponer ahorita de echarlos la sopa, amigos. Aquí los están invitando a... A comer, don Teodoro. Una sopa de jaiba con pescado. Buena sopa. Así que ahorita vamos a entrarle a la sopita. Estamos de nuevo cargando. Bueno. Nosotros decimos tapiscar, pero... Torero, la palabra es piscar, ¿verdad? ¿O qué decir? Nosotros decimos tapiscar, ¿verdad? Nosotros somos medio indios o bastante indios, ¿verdad? Pero yo he oído que dicen... Nosotros somos indios y nosotros tapiscamos. ¿Tapiscamos? Eso de piscar es otra cosa. Piscar es como casi pellizcar. No, el tronco. Ah. Ya me lo he oído aquí. Ay. Vea, que nosotros tapiscamos, mamá. Pues... Cuando uno va a tapiscar. No es que se la piscó, se la tapiscó. Se la tapiscó, don Teodoro. Vamos allá. Con cojones, tío. Con cojones, torero. Con cojones, tío. Vamos allá. Con cojones, tío. Poc jóvenes. Datame de otra mano. No, no, ahí está. Ahí está. Bien, ahí está. Ah, bien. Ahí, saca de las botas. 3 kiloc Rid. y el caballo es bien tranquilo como si nada, está comiendo no sientes el poquito de maíz no es carga para ese caballo tiene que cortarle las uñas, las tiene muy grandes bueno, aquí es donde entra el ronchidor ¿Qué es lo que se llama? y continuamos jalando el marisco para que vaya caminando el caballo para abajo allá tenemos el volcán de nuevo aquí como en estos cerros bien vemos el volcán por allá está la laguna el jocotal ahí tenemos la laguna de la jocotal tenemos el volcán el cerro La Fincona y allá va don tío entonces continuamos bueno amigos allá viene el torero con el tercio de maíz ya es el último ya estos últimos viajes los estamos llevando en el lomo por aquí tengo yo el viaje mío por aquí estoy descansando ya es el último viaje la sombra del coyol la sombra del coyol huele rico don teodoro cuánto tiempo tiene ya de no ir a pescar ya tengo dos años dos años tú ya has dos años vivo con el trasmayo sí antes era bueno dicen para la pesca era bueno con el río estuve yendo un tiempo ya no le queda tiempo de ir buena sombra le hace el palito pero lo único que está vaciando todas las ramitas que se le cae con espinas es de irla quemando porque una espinada de esas es una espina grande esto es peligroso tiene unas espinas grandes tiene unas más grandotas ahí yo voy a bajar un coyol de ese palo pero no están están bien ya están duros no lo pude quebrar ese tiene unos que otros gajos ahí por aquí tiré aquí están los pedazos está duro ya tiraste tu viaje torero estoy con el millo ya llegamos aquí no hay por donde hasta allá hay que ir a dar vueltas con el caballo para bajarlos aquí tiene que ser por aquí están muy bien bien sanito ahí está el poco más ahí ya no hay no hay no hay pero sí no hay